Las autoridades de la salud en Buenaventura, buscando brindar una tranquilidad y seguridad a los bonaverenses, iniciaron una serie de operativos en las calles del distrito de Buenaventura, en los puntos de venta de comidas rápidas y jugos, entre otros. Los operativos se iniciaron en el barrio Bellavista, a los alrededores de las casas de salud de esta zona. Es una inspección, vigilancia y control, para verificar que estén cumpliendo con todos los requisitos, en cuanto a las normas sanitarias, y a la vez, los que no cumplen, hacerles unos requerimientos para proceder con el respectivo proceso. Según lo establecido, estas visitas son pedagógicas, las cuales les permitirán a los propietarios de dichos negocios ponerse al día con lo exigido con la norma, para evitar sanciones y hasta el desmonte de su negocio.